Y pues nuestro Bride el día de hoy partió rumbo al extranjero con motivo de la marca Wolverine. Si ustedes no saben, él va como un embajador y toda la gente notó que él se cambió de estilo. Ahora lleva el cabello rojo. Esto podría tener que ver con la propia marca, por lo cual los fans se sienten muy emocionados. Están ansiosos de ver a Bride en un evento como estos. Por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus próximos eventos. Ahora vamos a hablar de James y es que pues su salud se ha tornado un tema de preocupación para los fans desde la publicación de este video por parte de su pareja. Y es que misielas la gente cuando notó que James está muy delgadito, han transcurrido solamente algunos días. Él ha perdido muchísimo peso por lo cual los fans se sintieron extremadamente angustiados al punto en el que James decidió hablar a través de una declaración en sus redes sociales. Él despejó todas estas dudas diciendo que desde el jueves ella no tenía fiebre respecto a la sintomatología que poseía. Él dijo que entonces como él se sintió mejor quiso ir a trabajar, pero en tan solo dos días él empeoró de salud. Él dijo que la garganta se le inflamó tanto que le costaba tragar, le costaba comer, se ponía a llorar y dijo que fue tanto malestar que el cambio de médico acudió a un especialista en endoscopía para que le haga todo un procedimiento. Y este determinó que él tiene una infección muy grave dentro de las cuerdas vocales, se infectó todo el tracto de la garganta. Y lógicamente Misielas esto hace que para él sea muy dificultoso hablar, tragar y todo. Por lo cual él dijo que por esa razón lo internaron de nuevo. Pero si Misielas, ella había dicho previamente que perdió dos kilos y esa es la razón por la que lo ven de esta manera. Es justamente porque está enfermito. Dijo que por encima de haber querido mejorar y estar listo para los talleres y todo lo que tenía que hacer, él realmente está internado y no sabe hasta cuándo específicamente porque tiene que seguir un tratamiento. Así que Misielas los fans por encima de todo esto, también mencionaron el ahínco que ha hecho su pareja, en este caso Chalar, para por encima de tener que hacer talleres solo, acudir a los eventos solo. Él va todos los días al hospital, no hay día en el que ustedes no lo vean ahí, él siempre está ahí acompañándolo, cargándole el suero. Y es un vínculo que todo el mundo aplaude, exclusivamente porque no todo el mundo tiene este ahínco por cuidar a otra persona cuando uno tiene muchas ocupaciones. Por lo cual nosotros estamos muy felices por Chalar y James, esperamos que James de todo corazón se mejore y sin duda les estaremos informando todo acerca de su mejoría en la salud. Ahora vamos a hablar de Copper y es que el día de hoy tuvo un evento con su pareja, en este caso Ta, para la marca Lubis. En donde Misielas ahí estaba Copper molestando a Ta en inglés porque Ta quería que le diga que lo ame, pero Copper lo molestaba así como que no entendía pero sí entendía. Una parte emotiva fue cuando los fans le prepararon un pastel y regalos para celebrar anticipadamente el cumpleaños de Copper. Recordemos que él no va a estar ya dentro de dos meses, él vuela para Inglaterra para seguir dos años de su carrera. Y pues por esa razón los fans decidieron hacerle esta sorpresa junto a Ta y pues los chicos que estaban ahí. Por esa razón Copper se puso súper sentimental, estaba a punto de llorar y pues él estaba muy feliz de que la gente se haya acordado de su cumpleaños. Tampoco sabemos si Ta va a renovar contrato con Beyond Cloud debido a todos los rumores que se han venido avecinando. Sin embargo Misielas el vínculo pues existe y ellos dos disfrutaron muchísimo el día de hoy. Sobre todo les estaremos informando acerca de Copper y pues su partida a Inglaterra. Ahora vamos a hablar de Shun y es que Misielas por encima de ser un chico muy guapo y andar haciendo muchos fotoshoots. Pues él se reunió, en este caso Tai Hong, con quien se tomó muchas fotos. Realmente una persona que él considera que respeta de parte de la casa en la cual estuvieron en el reality. Y eso nos tenía felices, quiero decirles que por el lado de Dai Shun ellos tuvieron un en vivo con todos los chicos. En donde aparte de que Shun nos mostraba y presumía cada rato el anillo, el distanciamiento social no es algo de ellos. Todo el tiempo se pasaron toqueteando los piecitos cuando estaban sentados. Y pues qué decir, las miradas nunca mienten y las de Dai hacia Shun nunca lo hicieron. Se mantuvieron ahí agarradotes de la mano. Un aspecto positivo es el pensamiento de Dai, quien dijo que por encima de que a veces tienen miedo o están inquietos sobre la perspectiva que tenga el público. Realmente la gente que los sigue los ha hecho sentir tan apoyados que por esa razón eso los incentiva a seguir compartiendo su historia. Quiero decirles que ellos también otorgaron entrevista a otro medio de comunicación en donde se habló sobre las peleas. Justamente ustedes recuerdan como Dai solucionó la pelea que tuvieron dentro de la casa, casi la última. Sobre eso se les preguntó quién lidera toda la relación o quién tiene el mando en la relación para cualquier tipo de problema o cualquier tipo de decisión importante. Y pues Shun increíblemente dijo que Dai es quien lidera la relación. Ambos coincidieron que Dai es el centro y sobre todo quien lidera, protege y pues resuelve. Y por lo cual nosotros estamos felices con ellos y por lo cual podemos seguir diciendo siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Benjamín, uno de los protagonistas de Only One. Porque le otorgó una entrevista la cual ha dejado a más de uno preocupado. Es justamente porque en esta entrevista se comparó la vida de Benjamín con Yan Tian, su personaje. Diciendo que son sumamente parecidos. Incluso en el hecho de experimentar esta soledad, de no haber tenido un hogar fijo. Dicen mis cielas, por ese lado Benjamín que vive desde los 11 años en la calle solo. Se mencionó que no ha sido esta la primera serie en la que ha actuado. De hecho él incluso está en The Quantum of Dice que viene siendo el protagónico de Aaron Yan. Pues muchas obras más. Sin embargo The Only One es un personaje representativo para Benjamín. Exclusivamente porque cuando se estaba dando las filmaciones, Benjamín en su lado personal tenía muchos problemas. Él dijo yo estaba lidiando con mis problemas familiares, no tenía ni donde dormir. Y pues si dijo que Yan Tian sí, tal cual como todos los fans creen. Él confirmó que ese personaje representa o le hace repetir el dolor de no haber tenido nunca nadie en su infancia. Ustedes saben que Benjamín vivió solo desde los 11 años, se salió de su casa. Era como revivir otra vez su realidad y por lo cual es un personaje que la adora. Si por el lado de Benjamín dijo que cuando el director vio su historia y la comparó con Only One. Él también tenía ese miedo de que pues al final Benjamín se derrumbara. Que tenía que representar a Yan Tian, una persona muy similar a la historia real de Benjamín. Y si mis cielas él dijo, escúcheme en esta parte es la que más preocupó a los fans. Es justamente el hecho de que él siente que ha experimentado muchas dificultades económicas durante los últimos años. Él dijo que prácticamente su hermana le ha enviado la mitad de su sueldo. Él continúe ensayando, actuando, pero él dijo que ya no puede hacer esto. Él dijo que se siente súper mal porque ya no tiene pues medios económicos para seguir estudiando. Y pues por esa razón él se dio un ultimátum. Él dijo que después de filmar Only One, pues justamente él determinó que esta sería la última serie en la que lo veamos actuar. Porque luego pues si no tiene éxito, él ya no tiene dinero para continuar en esta industria. Él dijo yo decidí darme uno o dos años para volver atrás. Para seguir con sus mentores, los que lo criaron. Y continuar como un actor de teatro. Básicamente dejar los dramas, dejar las series. Él dijo que para él renunciar nunca ha sido una opción. Pero en este momento él siente que le debe muchísimo a su hermana. Prácticamente lo ha estado manteniendo. Dice que él no quiere seguir viviendo así. Básicamente él quiere tener sus propios medios. Pero en este momento le resulta muy difícil. Así que mis cielas, esperemos que esto no suceda. Que pues la luz llegue al final del túnel. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Vamos a hablar de William e Is. Y es que ellos estuvieron en una transmisión en vivo. En donde Is no conocía el distanciamiento social. Y es que mis cielas, este hombre se pasó pegado como un chicle a William. Por encima de que él no es el grupo laicán. Le agarraba de la mano. Y estos solamente querían estar el uno con el otro. Porque eso sí son privilegios. Si se preguntan, luego Is publicó este video. En el cual los fans le comenzaron a preguntar. Si William Is o Is William es real o no. Por lo cual él dijo, por favor sigan siguiendo para saberlo. Sobre el video que publicó Is. Pues quiero decirles que la gente comenzó a preguntarse. Si la persona con la que estaba en el carro era William. Y pues lo determinaron con muchas fotos. Hasta que al final el manager decidió responderle a los fans. Para que se vayan a dormir. Dijo, sí, sí, ese era William y nadie más. Y por qué está tan seguro. Porque mis cielas a estos dos. Se encontraron yendo a un evento solitos. Porque ellos no conocen el hecho de dormir temprano. A ellos les encanta salir de vida nocturna. Y pues si no se van al cine. Se van a algún evento los dos. Por lo cual nosotros estamos muy felices por ellos. Y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Love Seek. Porque oficialmente se llevó a cabo su evento especial. En donde todos los chicos estaban con un ánimo extremadamente feliz. Recordemos que ellos son parte de la generación nueva de su empresa. Por lo cual no solamente los vimos cantando. Que valga la pena reconocer mis cielas. Estos chicos a pesar de su juventud. Qué voces. Eran todos afinados. Tenían unas voces extremadamente hermosas. Y se preguntan sobre la rueda de prensa. Los chicos mencionaron que la relación de muchos de los personajes. Se compaginan los unos con los otros. Pasan de ser amigos. A ser más que eso. Y pues cuando se les pidió una explicación más clara. Uno de los chicos dijo que cada personaje tiene su propia historia. Sin embargo poco a poco trasciende de la amistad al amor. Y por lo cual decía. Aunque nos veamos jóvenes. Aunque nos veamos novatos como actores. Nosotros tenemos todo el ímpetu para demostrar. Y sorprender desde el principio. Y mis cielas ustedes se preguntarán. A qué se refería con sorprender desde el principio. Pues quiero decirles que durante sus performances. Pues ahí estaba la pareja principal. Deleitándonos con tremendas voces. Pero sobre todo tenían ganas de andarse agarrando la mano. Y en sus arrumacos. Además de eso. Recordemos que esto lleva ya a la nueva generación. En toda la industria del VL. Esta es la primera serie que veremos. Con las nuevas generaciones. De cada una de las empresas. Porque esa es la demarcación. Que existe en Asia en este momento. Darle la oportunidad. A actores de menos de 22 años. Para que duren más en la palestra pública. Por lo cual nosotros estamos felices por ellos. Y sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos.